11 y 46 minutos, seguimos en la otra agenda y lo tenemos a Oscar García Maza hoy para seguir hablando de Rosas, como lo viene haciendo ya desde hace dos programas. Un personaje controvertido de la historia argentina, con mucho para rescatar desde distintos ángulos, como lo viene haciendo en su recorrida con la moto de la historia, Oscar. Estuvimos hablando de Obligado antes de Rosas, así que era uno de los actos importantes de su gobierno y en este caso comenzamos con la expedición al desierto. Breve panorama para lanzar con lo nuevo de lo que hablamos la semana pasada, esta expedición se realiza entre el 33 y el 34 para pacificar el desierto respecto de la problemática aborigen o indígena, como quieras decirle. Siempre dejamos ese margen porque hay distintas formas de decirlo, pueblos primitivos, en fin, para que nadie se enoje. Entre los dos gobiernos ocurrió entre el 29 y el 32 el primero, entre el 33 y el 52 el segundo gobierno, la campaña, esta expedición, en el medio. Bueno, había malones en esa época, nuestra moto los vio, malones de borogas y de ranqueles, cautivas y sobre todo el ruido de caballos. Y el propósito de esta expedición era acabar con lo que se llama, se llamaban el camino de los chilenos. Elimina a una familia, que se llamaban los pincheiras, lo comunicamos, pero lo comentábamos la otra semana, eran aristócratas formados en Europa, militares, realistas, perseguidos por el gobierno de Chile, y Bulnes, el general chileno, los mata acá en la Argentina, pero Rosasentera, que va a haber una expedición chilena, y entonces lanza la propia con el propósito de evitar la intrusión chilena acá. Había hecho el hecho de él 2.000 indios que eran justamente de estos pincheiras que habían sobrevivido, y la campaña se centra también en ellos. El plan se había hecho desde 1832, recordamos también que en ese interín durante la campaña vino Darwin, que murieron 3.000 indios a orígenes o pueblos originarios, hubo 1.200 prisioneros y 1.000 cautivas, que esa mirada sobre la expedición al desierto de Rosas, que lo hacía como más pacífica y negociadora, 3.000 indios muertos, ¿no? Así de negociadora fue. Y además, no en combates abiertos, sino muertos en un monte, nadie los vio, algo más oculto. Por fuera de la ley. Sí, sí, al estilo Rosas, ¿no? Una suerte de mazorca en guerra. Bueno, la moto está en un campamento de Rosas, justamente están saliendo para arrasar un campamento de indios, salen los soldados para seguir los rastros de los que están huyendo, y Darwin estuvo en esas campañas, y hablaba justamente de estos rastreadores que podían determinar cuántos caballos iban montados, cuántos iban cargados, cuántos iban cansados o frescos. Eso no es para qué servía en el desierto, a veces se veían a 3 kilómetros, y tenían que evaluar para correr si el caballo iba a alcanzar al otro cuando huyera, tenían que saber quién estaba más cansado, quién estaba con el caballo más fresco, si no podían perderlo, o el otro ser atrapado. Bueno, esto es lo que decía Darwin de los rastreadores. Estos hombres podrían interpretar hasta el fin del mundo. Así los veía, porque habían asombrado en sus aptitudes para determinar las características del estado de los caballos cuando estaban pisando, pasando por cualquier lado. Bueno, la campaña apresa a Painé, a Chocorí, que es el cacique que estaba en el país de las manzanas, ahí donde dijimos, dota de guarniciones a todo el rosario de fortines que se forma en ese momento. Y quería contarte de una curiosidad. Vos recordás que cuando hablamos de San Martín, porque ahora estamos contando algunas curiosidades un poco más livianas en la columna, hablamos de los santos y señas que él había elaborado. Todos eran significativos, tenían algo que ver con la situación, dándole ánimo a las tropas y distintas cosas. Bueno, esto de algún modo lo emula Rosas, que también tenía ese espíritu. Los santos y señas. Los santos y señas, que un tío que imitaba a San Martín, pero lo tenía muy en cuenta. Si querés, vamos leyendo algunos de ellos. A ver, unitarios mancharon la historia. Cortito y al pie está clarísimo, ¿no? Ese no necesita demasiada explicación, pero tiene que ver también con el apoyo que recibieron de países extranjeros, que se materializa básicamente, por ejemplo, con los bloqueos y con la subida por nuestros ríos interiores. ¿Otro? Los indios enemigos se someten. Los indios enemigos porque tenía indios aliados también. Entonces estaban narrando esa situación. Los indios enemigos eran el santo y las señas se someten. Se someten, claro. Se someten. Fanatismo, preocupación infernal. Fíjate que los dos grupos, los unitarios y los federales de un lado y del otro de esa división tajante que había, o grieta dirían hoy, estaban los dos pensando lo mismo. Que ambos eran fanáticos. Y te aseguro que leyendo la historia, los dos tenían motivos, ¿no? Chocorí, corrido, desecho. Es el que estaba en la isla de Choel, Choel, y que justamente él ataca con sus tropas y elimina los 2.000 aborígenes indios, etc. Patriotismo, sin desprendimiento, conversación. Él hablaba del compromiso y ese compromiso se materializa. Tanto en esa expedición, que es el compromiso con Buenos Aires, ¿no? Claro. El compromiso para extender el espacio para cultivar y para la ganadería propia. Igual que Mitri Sarmiento. Igual. Igual. Tener más tierra. En eso son iguales. Rosas, humilde, soledad, verde y sonora. Bueno, eso no tiene mucha explicación. Es la parte poética de Rosas que la tiene. Y otro. Colorado, negro, federación o muerte. Era por los ríos, ¿no? El río Colorado, el río negro y la definición tajante de este hombre. Federación o muerte. Federación o muerte. Bueno, después tenemos una cita de un Anchorena. Fíjate los apellidos, ¿no? Y que es un poco lo que cerramos. Es una rareza por varias cosas y vamos contando un poco la personalidad de Rosas y cómo ha estado insertado políticamente. Es una carta de 1842, ya de su gobierno segundo. Y se refiere a una publicación de la sala representante de la provincia de Buenos Aires. Que está en la manzana de las luces y que es donde el jura sus dos gobernaciones. Esa sala, influida por él, edita un libro. Y Tomás Sanchorena, que es su primo, nos habla sobre el libro. He leído el libro que se ha publicado con el título Rasgos de la vida pública de su excelencia, el señor brigadier general don Juan Manuel de Rosas. No puedo menos que dirigir a usted mis parabienes por la realización de un tal presente que a mi juicio es el más honroso y estimable de todos cuantos le haya hecho y podía hacer la honorable sala de representantes por los muchos, heroicos e importantísimos servicios que ha prestado vuestra merced a toda la república, pero con especialidad al pueblo porteño. Un tirano es lo que está definiendo los unitarios con este tipo de tratamiento de genuflexo de la sala de representantes. Que Manuel Lanchorena, que había sido, ya te digo, era primo de Rosas, que él solía pedirle sus cartas clemencia para Reos, que era abogado, tenía 59 años cuando escribe la carta y que fue el que le pidió a Cisneros que se fuera, ya en 1810. Era todo un personaje, consejero de Belgrano, verdaderamente un tipo interesante, en el gobierno fue ministro de gobierno y de relaciones exteriores. Y hoy, detalle de color, si querés, hay un restaurante muy importante donde están las que fueran las caballerizas, ahí en San Telmo, de los Sanchorena. Si algo los puede ver ahí en Cisneros 449, te da una dimensión del poder que adquirió este hombre, como muchos otros que estaban vinculados a Rosas, para unos un hombre aplicado a la defensa del pueblo y de determinados intereses de Buenos Aires y para otros, lo que parece para otros, un tirano. La moto de Oscar García Massa, que nos llevó recorriendo otra etapa de Don Juan Manuel de Rosas, recorriendo un poquito a los distintos personajes de nuestra historia.